Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los grandes renovadores de la pintura, Eduard Monnet. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo se abría un camino dentro de la pintura que nos iba a llevar desde el arte del estilo académico, como mandan los cánones de las bellas artes, hasta el estilo impresionista que podemos considerar como la primera gran renovación del arte que nos llevará al arte contemporáneo. Este proceso comenzaba con artistas como Jericho o como Delacroix, artistas que podemos encuadrar dentro del romanticismo, que cambiaban la manera de pintar, una pincelada mucho más libre, mucho más suelta, que rompía con el dibujo, el color se convertía en elemento básico de la obra y no el dibujo, y también se empezaba a retratar temas que tenían que ver con el mundo contemporáneo, aunque siguen siendo temas muy elevados. Junto con ellos nos encontramos con Courbet. Courbet y los realistas lo que hacen es introducir una temática que hasta ahora no se consideraba digna de una obra artística. Temas de la vida cotidiana o temas de la naturaleza que no tenían un contenido filosófico, un contenido político importante. Aquí tenemos, por ejemplo, su famoso entierro de Hermanns. Por otro lado, también contribuye a la transformación que se estaba produciendo en la pintura los paisajistas británicos con su capacidad para captar los cambios atmosféricos, tanto en el caso de Constable, de una manera un poquito más tradicional, como de la manera más innovadora en el caso de Turner, especialmente con esa pincelada que marcará muchísimo el estilo de los impresionistas. Tenemos algunas de sus obras. Junto con ellos también tenemos que acordarnos de la influencia que tuvo la xilografía, las estampas japonesas que estaban llegando en aquel momento a Europa, su manera de concebir el tema, de concebir la estructura, que influirá muchísimo en los artistas de toda esta época. Aquí algunas de estas obras de las que ya hablamos en el vídeo anterior. Muy bien, faltaba un elemento que lo aglutinara todo, que aglutinara la nueva técnica y el virtuosismo artístico de personajes, de pintores como de Lacroix y el realismo que había introducido la pintura Courbet y los realistas. Este papel lo jugará un pintor, pintor al que todavía no podemos considerar plenamente impresionista, como Eduard Manet, sería un preimpresionista y este artista unificará estos dos elementos. En torno a él, posteriormente, se reunirán un grupo de pintores más jóvenes a los que sí que ya podríamos considerar como el grupo de los impresionistas. Manet es un personaje curioso porque, por un lado, va a ser un gran renovador del arte, una especie de rebelde dentro de la pintura, pero, al mismo tiempo, su deseo era triunfar dentro del salón, es decir, que su obra fuera reconocida por la academia o, al menos, por el salón, por el gran público. Pero el problema es que él no va a renunciar a su manera de pintar para conseguir este éxito. En el caso de Manet, tenemos que tener en cuenta que las influencias son bastante variadas. Por un lado, ya hemos visto la pintura del romanticismo. También hemos hablado de la estampa japonesa. Fijaos cómo en esta obra en la que retrata a Zola en su estudio, él nos deja algunos detalles sobre estos cuadros que le gustan. La estampa japonesa y en la parte superior derecha vemos un grabado o un dibujo de los borrachos de Velázquez, que lo representa allí, notando junto con un cuadro suyo, como será la Olimpia, y marca estas influencias. ¿Cuál es el problema principal con el que se encuentra Manet a la hora de triunfar? Pues que no cumple ninguno de los elementos que exigía la Academia para considerar una obra digna del salón y digna del premio de reconocimiento. ¿Esto qué sería? Pues unos colores sobrios y bien combinados, como vimos en las obras de Ingres, pero sobre todo en las obras de David, una temática clásica, ambiciosa, con un dibujo perfectamente trazado, un dibujo exquisito, también evidentemente con un trabajo de las perspectivas, un contraste de los colores suave que permitiera generar los volúmenes. Todo esto no lo encontramos en las obras de Manet, ni siquiera la idealización de la figura humana que veíamos, por ejemplo, en los cuadros de David. Pensad en el juramento de los Horacios para haceros una idea de cuáles eran esos valores que pretendía la Academia. Frente a ello, Manet tiene otro estilo pictórico totalmente diferente, caracterizado por unas pinceladas que cada vez eran más rápidas, una despreocupación por la profundidad de los cuadros. Veremos también que las gradaciones de colores van a ser bastante violentas, utiliza planos de color muy marcados y, por otro lado, los temas que va a retratar no son esos temas elevados que le exigía la pintura académica. Fijamos, por ejemplo, en esta obra, El bebedor de Absenta, en el que podemos ver precisamente una figura nada idealizada del ser humano. Vemos como es una figura totalmente plana, apenas hay trabajo de perspectiva y los elementos que figuran, tendrán un aspecto descuidado, como la botella tirada o el vaso que nos encontramos ahí en primer plano. Realmente, aquí se ha sacrificado prácticamente todos los detalles para dar una visión mucho más moderna, mucho más integrada dentro de esta figura, con una enorme coherencia compositiva y también con el juego cromático. Pero todos estos valores no eran apreciados en aquel momento por la Academia, por lo tanto, su obra fue rechazada por El Salón. Algo similar le ocurre con esta obra. Puede considerarse prácticamente un manifiesto de su pintura y, sin embargo, también provocó un gran escándalo en su época. ¿A qué se debe el escándalo? Bueno, si nos fijamos en obras anteriores, antecedentes a este almuerzo campestre, podemos ver escenas como esta de Tiziano, que ya en el Renacimiento pintaba estas figuras en las que contrastaban figuras desnudas y figuras vestidas. El problema con el que nos encontramos aquí es que estas figuras no tienen ninguna referencia mitológica, no tienen ninguna referencia dentro de una historia que dé coherencia a que estén ahí, sino simplemente son figuras contemporáneas con mujeres desnudas simplemente tomando un almuerzo. Además, el juego de perspectivas está mal construido y las figuras son muy planas y todo eso hacía que el cuadro no fuera aceptado en su época. La cantidad de obras que se estaban rechazando dentro del salón era tal que se llega a plantear una exposición paralela. Son obras de Monet, de Pizarro, de Sissant, de Wiesler, de algunos de los autores que van a crear la pintura moderna, que hoy son de los más cotizados y de los más admirados. Sin embargo, en aquella época no seguían los cánones de la pintura académica y por lo tanto fueron rechazados. En 1863 el emperador Napoleón III, con la idea de, en alguna manera, de quedar bien con todos estos artistas modernos, crea un salón paralelo que será el salón de los rechazados, el salón de Refusés. El problema es que este salón, mucha de la gente que fue, iba directamente a reírse y solo algunos artistas o algunas personas que apreciaran este arte contemporáneo quedaron realmente impactados por lo que allí estaba sucediendo. Realmente se estaba renovando esa pintura. Una obra que sí que fue admitida en el salón, pero que generó muchísimo escándalo, fue la Olimpia de Manet. En este caso, al igual que en el concierto campestre, nos encontramos con escenas antiguas, escenas de la escuela veneciana, en las que vemos una obra de similares características. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí Tiziano representa la excusa del desnudo, de este desnudo es Venus, mientras que en el caso de Manet, que realmente copia prácticamente toda la escena anterior, realmente está representando a una prostituta. Y no se corta a la hora de poner una serie de elementos que hacen constatar que es eso lo que está representando. Al mismo tiempo, la mirada descarada de la figura hacia el público es una especie de acusación a estos burgueses que se pasearían por ahí presumiendo de su posición social y de su puritanismo y que posiblemente en algún momento habrían podido ser clientes de Olimpia. En cuanto a las texturas, vemos lo que hemos dicho antes, un contraste de colores muy muy fuertes, figuras muy planas, sin apenas profundidad, todo lo que rompía con la estructura de la pintura anterior. Todavía podemos verlo en este cuadro, por ejemplo, el pífano, donde es más clara esta falta de profundidad que nos hace pensar casi en un naipe, en una carta, pero que también podemos buscar antecedentes en alguno de los cuadros que pintó Velázquez, por ejemplo, de los bufones de la corte, donde ya jugaba con esta idea de no pintar ni el suelo ni el aparel. Lo que pasa es que en el caso de Velázquez, el juego de las sombras le permitía crear estas profundidades a las que renuncia Manet. Muy bien, aquí tenemos este cuadro del que ya hemos hablado, en el que Manet retrata a Emile Sola, uno de los personajes novelistas del realismo de aquel momento. No debemos olvidar que la lucha de todos estos pintores, aunque nos parezca lo contrario, era precisamente eso, buscar el realismo, buscar una pintura que representaba lo que realmente nosotros vemos, aunque eso hablaremos después con los impresionistas. 1863 fue un año clave para la pintura moderna. Al Salón de los Refugés, del que ya hemos hablado, a la obra de la Olimpia de Manet, de la que también hemos hablado. En el próximo vídeo veremos los cuadros que el resto de impresionistas enviarán a este Salón de los Refugés. Hay que hablar de la publicación de una obra de Baudelaire, crítico, poeta, escritor, que se tituló El pintor de la vida moderna, donde lo que Baudelaire pide a los artistas es precisamente que retraten la vida contemporánea, que no busquen motivos de pintura, ni en la mitología, ni en la historia antigua, nada de todo eso. Lo que tiene que pintar un artista moderno es lo que está ocurriendo a su alrededor. Tiene que pintar los cabarets, tiene que pintar los paseos de París, tiene que pintar los teatros, tiene que pintar todo ese mundo que se está transformando, un mundo moderno, donde ya, además, la aparición de la fotografía ha hecho que el papel del pintor cambie bastante y que tenga que buscar nuevas maneras de ver el mundo para que su función sea necesaria. Aquí, para terminar, tenemos el cuadro con el que hemos empezado, un cuadro que personalmente me gusta muchísimo, este bar de Esfolé, donde podemos ver el juego de espejos, donde se retrata al propio personaje y cómo esta visión está como doblada, ¿no? A la hora de... estamos como en dos perspectivas, de lo que ya hablaremos en la obra de César. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y en el próximo vídeo ya sí que nos meteremos de lleno con los pintores del impresionismo, con el grupo impresionista. Gracias. 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 Gracias.